la historia de la madre maría pilar adámez ha conmovido a miles de personas era de la congregación de las oblatas de cristo sacerdote que ofrecen su vida a dios por los sacerdotes y por la iglesia fue una semana santa muy dura para estas religiosas el jueves santos seis de ellas resultaron positivas al coronavirus y el domingo de resurrección tuvieron que llevar al hospital a la madre pilar desde entonces no volvieron a verla porque estuvo aislada en el centro médico cuando la iban a ingresar pues ella me dijo sólo queda abandonarse a la voluntad de dios porque si no estás perdida lo que él quiera que siempre lo mejor yo enseguida que pudimos le dimos le llevamos el teléfono para que ella pudiera ponerse en contacto con nosotras y también tener nosotras contacto con ella en el teléfono mi madre maría pilar pues puse voz alta y le dije a las hermanas es madre maría pilar y le dimos un aplauso de cariño pero ella estaba en ese momento como despidiéndose para el cielo le acababan de dar la unción la comunión la solución y dijo me voy al cielo me voy al cielo recen por mí lo que dios quiera como a todos los pacientes de coronavirus al dolor físico se unía el drama de no poder estar cerca de tu familia ella lo vivió con mucha fe ofreciéndolo por los sacerdotes repetía continuamente cuando estaba ingresada pero es esto como no podía hablar mucho porque estaba fatigada con con dificultad de respiración pues con el provecho por ellos y pro eclesia por la iglesia cinco horas antes de fallecer la madre pilar que estaba sola en la habitación del hospital escribió un mensaje a su monasterio para despedirse y resumir cómo había sido su vida era este jesús presiento mi última noche gracias mi dios por unirme tan profundamente al dolor puro de tu entrega en la cruz y luego ya pues el último mensaje que dijo jesús presiento que es la última noche gracias mi dios por unirme tan profundamente a tu entrega en la cruz a las 12 de la noche llamaron del hospital para decir que que la madre estaba muy mal y que casi seguro que no no sobreviviría esa noche pues claro desde las 12 a las 3 que volvieron a llamar para dar la noticia pues estás como diciendo no puedo hacer nada pero también es un sentimiento de gran impotencia y me imagino que esto les pasará a todas las familias ya todas las personas que tienen un caso así es un dolor muy fuerte es un sentimiento de impotencia y de dolor grande hasta hace pocos años fue madre general de la congregación llevaba más de un año en un monasterio de huelva en el sur de españa allí cuidaba de otras religiosas ancianas se contagió cuidando a una de ellas el coronavirus se la llevó pero también ayudó a dar a conocer la fuerza de su vida haciendo la memoria de san juan pablo segundo retomamos esto el señor ama a su pueblo el señor ha visitado a su pueblo ha enviado a enviado pastores un pastor y cuáles son los signos de buen pastor que podemos encontrar en san juan pablo segundo tantos pero digamos sólo tres como dicen que los jesuitas siempre dicen las cosas de a tres digamos tres la oración la cercanía al pueblo y el amor por la justicia san juan pablo segundo era un hombre de dios porque oraba y oraba tanto pero como un hombre que tiene tanto tanto que hacer tanto trabajo para conducir a la iglesia tanto tiempo de oración él sabía bien que el primer trabajo de un obispo es la oración y esto no lo ha dicho el vaticano segundo lo dijo san pedro cuando crearon los diáconos dijo y a nosotros los obispos la oración y el anuncio de la palabra nuestro primer trabajo el primer trabajo de un obispo es orar y él lo sabía y lo hacía modelo de obispo aquel que ora el primer trabajo la primera tarea y nos ha enseñado que cuando un obispo hace el examen de conciencia en la tarde debe preguntarse cuántas horas he rezado hoy un hombre de oración segundo signo un hombre de cercanía no era un hombre separado del pueblo es más andaba a encontrar el pueblo y por eso dio vuelta al mundo entero buscando a su pueblo haciéndose cercano y la cercanía es uno de los signos de dios con su pueblo recordemos que el señor dice al pueblo de israel mira qué pueblo ha tenido un dios así cercano como tú conmigo una cercanía de dios con el pueblo que después se hace estrecha en jesús se hace fuerte en jesús un pastor es cercano al pueblo de lo contrario no es pastor es un jerarca un administrador a lo mejor bueno pero no es pastor cercanía con el pueblo san juan pablo segundo nos ha dado el ejemplo de esta cercanía cercano a los grandes y a los pequeños a los que estaban cercanos y a los que estaban lejos pero él estaba siempre cercano se hacía cercano tercer rasgo el amor por la justicia pero a la justicia completa un hombre que quería la justicia la justicia social la justicia del pueblo la justicia que tira fuera a las guerras la justicia pero la justicia completa por eso juan pablo segundo juan pablo segundo era el hombre de la misericordia porque justicia y misericordia van juntas no se pueden distinguir van juntas justicia es justicia misericordia es misericordia pero la una sin la otra no se encuentran y hablando del hombre de la justicia y de la misericordia pensemos cuánto hizo juan pablo segundo para que la gente entendiera la misericordia pensemos pensemos como él empujó la devoción y promovió la devoción a santa faustina y ahora su memoria litúrgica será para toda la iglesia él había sentido que la justicia de dios tenía esta este rostro de misericordia esta conducta de misericordia este es un don que él nos ha dejado la justicia y la misericordiosa y la misericordia justa oremos a él hoy para que nos dé a todos especialmente a los pastores de la iglesia pero a todos la gracia de la oración la gracia de la cercanía y la gracia de la justicia misericordiosa y de la misericordia justa justa queridos hermanos se están cumpliendo cinco años de la encíclica laudato si un documento importantísimo del papa francisco sobre el cuidado de la casa común nuestra amada tierra nuestra hermana tierra que el papa francisco dice que está entre los pobres más maltratados los invito especialmente entonces a que en esta semana podamos estudiar la encíclica laudato si podamos saber de qué se trata podamos darnos cuenta que la naturaleza y el desarrollo de los seres humanos van de la mano porque hay un solo desarrollo integral y luchar en contra de la pobreza es también luchar a favor de nuestra tierra por eso participen en las redes sociales de la diócesis van a encontrar todas las indicaciones para sumarse a esta semana laudato si dios los bendiga el hogar de cristo madre inmaculada nació un 18 de mayo de 2018 como una inquietud del padre fabián brito junto con un grupo de feligreses para dar respuestas a las enseñanzas del papa francisco vivir en el evangelio crear una cultura del encuentro para construir una cultura del encuentro recibimos a la vida como viene y la acompañamos cuerpo a cuerpo así nacieron los almuerzos en el salón parroquial y como familia vimos la necesidad de celebrar los cumpleaños festejando la vida y la alegría de compartir al pasar el tiempo se vio necesario fortalecer los vínculos con las familias abrazando otro apostolado el hogar diurno visitar a cada integrante en sus casas particulares para seguir acompañándolos en el cuidado de la vida del niño del joven y del adulto del deseo de ser una iglesia en salida se buscó el acompañamiento de los más desprotegidos en las noches oscuras de nuestra ciudad realizando el recorrido por las calles encontramos a nuestros hermanos que duermen en lugares sin techo porque no tienen hogar esa situación nos produjo dolor y comenzamos a buscar en nuestra comunidad para llevar un plato de comida para compartir y un corazón dispuesto para escuchar y brindar una palabra de apoyo porque el amor sana las heridas las ausencias y las carencias así nació la noche de la caridad como la familia iba creciendo soñamos con tener una casa propia con puertas abiertas para que puedan ingresar todos los hermanos sin distinción de creencias ni de ideologías para compartir las alegrías y las tristezas este sueño se hizo realidad gracias a la colaboración de muchos corazones generosos de la comunidad de Concepción como así también de comunidades vecinas y autoridades gubernamentales tanto provincial como municipal en el mes de marzo organizando la distribución del trabajo en el hogar nos sorprendió una situación ajena a nosotros la pandemia de coronavirus que no solo afecta a nuestro país sino al mundo entero sumada a esta pandemia del hambre los voluntarios del hogar de cristo madre inmaculada junto con el asesor ante esta situación decidieron abrir el comedor con todas las normas reglamentarias de seguridad e higiene establecidas por el gobierno de la nación y el gobierno municipal para asistir a las familias con viandas conociendo que las mismas diariamente luchan por sobrevivir realizando trabajos como vendedores ambulantes o con alguna changa que pueda surgir en el momento esta cuarentena dificulta e imposibilita realizar un trabajo con alegría compartimos que gracias a la colaboración generosa de muchas personas se puede hacer realidad el compartir con 200 familias el pan en esta época tan difícil que estamos atravesando que maría inmaculada patrona de nuestra diócesis bendiga a quienes hacen posible este gesto de amor feliz cumple hogar de cristo maría inmaculada que hermoso es ser parte de una iglesia que abraza a todos sus hijos